Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez les voy a grabar aquí un video algo diferente para este canal Yo sé que estamos en mi set de mi canal de belleza Pero esta vez quería hacerles este video mostrándoles algunos de mis favoritos Para mis recién nacidos, no sé cómo llamar este video Bueno, más que nada mis productos favoritos hasta ahorita para mi recién nacida Mi pequeñita se llama Katherine, tiene un mes y medio Entonces estas son cosas que he utilizado y me han gustado mucho Yo, esta es la segunda vez que soy mamá Entonces no me considero una experta Pero pues siento que ya algunos productos ya los conocía Y me habían funcionado con mi primer hijo Entonces algunos de ellos los volví a utilizar para ella Y creo que vamos a hacer el video con ella en brazos Porque la acabo de despertar, así que voy a ir por ella Voy a comenzar con el shampoo y este es de la marca Aveeno Baby Es el que no tiene olor Este lo utilicé en su primera, las primeras veces que la bañé Yo la baño a ella, bueno a mis dos hijos los bañé después de que se les caiga el ombligo Al menos aquí en donde yo vivo, así se recomienda O al menos en el hospital donde yo los llevé Eso me recomendaron Una vez que se les caiga el ombligo, ahora sí los puedes meter bien al agua Antes de eso, no Lo que puedes hacer es darle bañitos de esponja Y evitar que les caiga agua en el ombligo Les repito, así es como me lo recomendaron aquí Yo sé que en cada lugar es diferente Y pues eso hice y me funcionó Gracias a Dios nunca se les infectó el ombligo ni nada de eso Pero sí, volviendo al tema, es el que utilizo La verdad me gusta Nunca a ninguno de los dos les ha hecho reacción alérgica Yo sé que a lo mejor no van a encontrar esta marca en todos los países Hay diferentes marcas Pero un tip que les voy a dar Para probar los productos Lava tu cara con ellos Y trata como que de abrir los ojos un poco Si te arde, no lo ocupes para tu hijo Si te entra, llega a entrar a los ojos y no te arde Adelante, no importa la marca Úsalo con tu hijo Claro, tienes que ver también todo lo que trae y todo eso Que no sea, que sea hipoalergénico Que no les haga daño a su pielecita Otro shampoo que me encanta La verdad no sé qué haría con él Y se los recomiendo a más no poder Este video no es patrocinado por Avino Bueno, fuera ya tuviera mi billetera bien llena Pero pues no Este de la marca Avino Los que viven aquí en Estados Unidos Si tienen la oportunidad de comprarla De verdad que les va a encantar O si ya lo han probado Cuéntenme si les pasa lo mismo que a mí Bueno, a mi bebé Yo la baño en las noches No la baño a día Y yo creo que ahora la baño cada tercer día Por el clima de aquí de Nueva York Es súper frío Entonces Y aunque tengan la calefacción A veces se siente fresco Entonces cuando la baño con este shampoo Es un jabón para el cuerpo Que les ayuda a aliviar el estrés Porque nuestros pequeñitos también se estresan Por el ruido y por muchas cosas Entonces los ayuda a calmarse Y a relajarse Y también les hidrata la piel Está recomendado por los dermatólogos Y pues sí, aparte trae un montonal Este yo compré un kit Aquí les voy a dejar la foto Lo compré No todos me gustan Son cuatro productos Y nada más utilizo estos tres Ahorita les voy a mostrar el siguiente Pero la verdad que yo cuando baño a mi bebé con este Cae dormida Una vez le doy pecho Y se queda dormida Y duerme mucho más de lo normal Nada más se me despierta Le doy pecho Y se sigue durmiendo Entonces la verdad que sí me gustó este Si lo hubiera usado de mi primer hijo Siento que hubiera sido mucho más fácil Entonces las veces que la baño con este Ella queda dormida Así como que Ah, bien profundo Y aparte huele súper rico Les deja el cuerpecito Yendo bien rico Este es un body wash Pero también lo utilizo yo para el cabello La baño con todo Las veces que quiero que se duerma más O que la veo así como que Muy, muy estresada Llorando mucho Y así La baño con este Y la verdad que Ah, huele bien rico Y se queda dormida más tiempo El siguiente producto de la marca Vino Es esta Que es la crema Esta sí la utilicé con mi primer hijo Y pues le sumecta muy bien la piel No le saca ronchita Nada de eso De igual manera Es sin fragancia Es libre de parabenos Y muchas más cosas Pero sí La verdad que me gusta mucho Es lo que te recomiendan Aquí en el hospital A mí me dijeron No utilices cremas con fragancia Porque en algunos bebés Les puede afectar No a todos A algunos Así que para evitar eso Mejor prefiero utilizarla Esto como les digo La utilicé con mi primer hijo Y me funcionó muy bien Y por eso también para ella Compré esta marca Y pues me gustó mucho De pañal El que utilizo son los de Huggies Y pues la verdad Como que esto no es la gran cosa Pero quería decirles Porque luego ustedes me preguntan Ahorita utiliza la etapa 1 Ella tiene un mes y medio Pero ya le quedan pequeñitos Pero tengo que acabármelos Trato de no apretárselos mucho De toallas húmedas Utilizo Estas de la marca Kirlan Que venden en Costco Me gusta mucho el material Es como tipo tela No sé cómo llamarlo Entonces siento que sí Es suave para la piel De ellos Porque hay otras marcas Bueno Utilizo esta Y me gusta mucho En lo personal También utilicé otras de Pampers Y me gustaron Me gusta que sean así Es que no sé cómo explicarlo Como si fuera tela suavecita Porque hay otras Por ejemplo Estas de Huggies Porque hay de diferentes Aunque sean de la misma marca Estas de Huggies No Bueno Para ella no me gustan Estas las utilizo Con mi hijo El mayor Las utilizaba con él Como que es más No sé cómo Se siente como si fuera papel No es papel Pero se siente así Como que más Más duritas No tan suaves Entonces siento que eso Puede rozar más a mi bebé Y por eso utilizo las otras También otra cosa que hago Es humedecerlas más con agua O las enjuago muy bien Que queden un poquito más húmedas Porque siento que limpian mejor De igual manera Cuando está muy frío Las enjuago con agua calientita Y así ya le limpio su partecita Y no sienten tan frío Porque si luego Las toallas están muy frías Y al limpiarlas Pues sí como que se espantan De lo frío Y eso es lo que hago yo Siento que le quitas mejor Lo que es la pipí Y los residuos de popó Cuando la toalla está muy húmeda Entonces ahí les paso ese tip Y desde que hago eso Mi bebé ya no se me rosa Y hablando de rosaduras Pues les voy a mostrar Las cremas para rosaduras Que utilizo La primera que compré Fue esta de esta marca Esta marca Destina Aquí en Estados Unidos Es muy conocida Es una crema de óxido de zinc Hay muchísimas marcas En cada país Simplemente pidan Una pomada de óxido de zinc Yo tengo dos de esta marca Porque tengo muchas más cremas De estas de otras marcas Pero bueno Esta me gusta ponérsela Así como que Después de que la cambio Le pongo un poquito Para que no se roce Para evitar que se roce Entonces la azul La pongo Si es que ya está rosada Les cura súper rápido Esta la utilicé con mi niño Aún no la he utilizado En rosaduras de ella La utilicé con mi primer hijo Y rápido rápido Les curaba las rosaduras Les repito Esta como que es para curar Más rápido Y esta es para prevenir Que ellos se rocen Y les dura mucho más También tengo otras marcas Como esta de Jafra Esta la verdad Siento que es para prevenir Que no se rocen No para curar Ya que Para curar la rosadura Tengo esta otra marca No sé nada más Dice óxido de zinc Y tengo otras marcas Que tengo cremas Para las rosaduras Regadas por toda mi casa Puedo encontrar una por allá En la cocina Otra en la sala La otra debajo Es que no Tengo muchísimos amigos La nena se me rozó Hace poco Y pues casi compré Todas las marcas Y muchas de ustedes De mis suscriptoras Me recomendaron muchas Ya no me dio tiempo De comprar todas Porque a mi bebé Se le quito lo rosado Antes de tiempo Entonces pues sí Miren aquí anda Mi greñudita Está bien greñuda amigos Pero no quiero raparla Porque no sé Porque dicen Que pierden un poquito De calor Entonces aquí donde yo vivo Es súper frío Y pues prefiero no hacerlo Pero sí Para los que se ven En este video Les presento A mi pequeñita Katherine Ok lo siguiente Es un termómetro Que yo utilizo Apenas en mi enfermo Ella le di un poquito De fiebre No fiebre Calentura Entonces Este lo andaba buscando Como loca Se me hizo imposible Ir a la farmacia Por ahí Tengo un termómetro Esto que te pones Aquí en la frente Y te dice cuánto tienes O te lo puedes poner En el oído Aquí trae otra cosita Pero esto es para que te lo pongas En el oído Y te mide la temperatura Entonces Pero con ella No me funciona muy bien Yo quería estar 100% segura De cuánta fiebre tiene Para eso Le pedí a mi esposo Que comprara De este tipo de termómetros Que son Lo puedes poner en la boca Rectal O debajo del brazo Obviamente traen una cubierta Por si lo pones por la colita Pues sea más fácil de limpiar Yo de todos modos Tengo dos En caso de uno Esta la utilicé Nada más con mi hijo El mayor Debajo del brazo Y debajo de la boca Y ya con ella Voy a utilizar el otro Pero pues sí Les recomiendo mucho Que tengan uno a la mano Porque es muy necesario Porque es más recomendado Tomar la temperatura Vía rectal Por su colita Porque te dice La temperatura más exacta Si bien que me muevo mucho Es porque la estoy diciendo A ver si se llega a dormir Y me deja terminar De grabar este video Otro producto Que se lo recomiendo mucho Y bueno Este como que es un extra Es para las mamás Y no tanto para los bebés Y es para nuestros pezones Cuando eres mamá primeriza Incluso aunque no seas primeriza Los primeros días Que amamantas tus pezones Se te pueden agrietar Se te pueden sangrar incluso Entonces lo que yo hice De ella De mi primer hijo No me apliqué nada Y sufrí Como no tienen idea Que mejor no les cuento Porque las voy a espantar Pero de ella La verdad no le sufrí mucho Utilicé esta crema Hay Bueno esta crema Es una crema De lanolin Lanolina me parece Que es en español Hay diferentes marcas Yo utilicé esta Mendela Pero hay otras marcas Entonces yo lo que hacía Era aplicármela Esa crema Ellos se la pueden tragar Y no hay ningún problema Porque en el hospital Me decían Aplícate tu propia leche Es mejor Pero eso No me aliviaba Ni veía que me curaba Tan rápido Esto si me curó Más rápido Y la verdad Que no le sufrí Mucho con ella Tal vez puede ser Porque ya era yo Madre por segunda vez Mis pezones Ya estaban más Más acoplados Más formados De mi primer hijo Mis pezones No estaban formados Estaban muy pequeñitos Y pues Él tuvo que formarlos Ahora sí que ya Le dejó la tarea La tarea hecha Esta pequeñita Cuando eres primeriza Tu pezones Se tiene que formar A modo de que ellos Puedan comer Si es que lo tienes Muy pequeño O incluso invertido Yo lo tenía Muy muy poco invertido Y pues sí le sufrí un poco Pero siento que Si me hubiera echado Una de esas cremitas Todo hubiera sido más fácil Pero bueno Ustedes saben Hashtag Somos primerizas Otra cosita Que se me hace Muy útil Para ellos No sé si sea para ellos O para la mamá O yo creo que para los dos Que es mucho más cómodo Es una de estas almohadas redondas Aquí les voy a dejar la foto Porque no se las puedo mostrar No se las puedo mostrar muy bien No cabe en la cámara La verdad que es muy cómoda Para tener a tu pequeñita Yo que utilizo mucho la computadora Cuando le estoy editando vlogs Y así Se me hace mucho más fácil Tanto ella está cómoda Como yo No tengo que estar cargándola Mucho en mi brazo Y después voy a traer mi brazo Como Popeye No Es más práctica Esta serie de mi primer hijo No la utilicé Tampoco es que digas Tu de vida o muerte Que la tengas Pero te facilita más las cosas Si tienes la posibilidad De comprarla A mí esta Me la regaló un familiar Entonces simplemente La lavé muy bien Y la estoy utilizando con ella Otro favorito Y este creo que sí Es para nosotras las mamás Son estas rueditas absorbentes Estas son de tela Entonces bueno Esto te lo pones Debajo de tu brasier Y ustedes saben Cuando estamos amamantando Con un pecho Nos llega a bajar la leche Y pues el otro Que pasa Se riega todita A menos que te pongas tu dedo Y lo tapes Ya no se te riega tanto Pero también lo que puedes hacer Es ponerte una de estas Y andar así como sin nada Porque si andas en la calle Pues no puedes agarrar Y meterte en la mano ¿Verdad? Eso es lo que yo hago Y me funciona aquí en la casa Cuando voy a salir Me pongo estas Y pues ya cuando llego con ellas Ya se imaginan Bien húmedas Pero no se traspasan No te mojan tu blusa Ni tu brasier Entonces la verdad Que sí me han gustado mucho Abajito les voy a dejar el link Yo las compré en Amazon Y les dejo el link Porque estas son 14 He visto que algunos paquetes Traen 12 O incluso menos Esta trae 14 Que son para los 7 días Los de cada pecho Entonces la verdad Me gustó mucho Creo que me costó como 12 dólares O no recuerdo Pero aquí abajito se los dejo Creo que eso nada más Lo puedes comprar aquí en Estados Unidos Así que si se los debo Si es que son de otros países O si alguno de ustedes sabe Donde venden Estos circulitos absorbentes Dejen el link De alguna página O algo Si es que son de otros países Para mis otras chicas Que sean de México Ecuador Colombia Argentina Otros lados Pues más o menos sepan Si es que ustedes saben Pasen el dato Así que bueno amigos Creo que esos fueron todos los productos Si es que me faltó uno Coméntenme Ya después en un vlog Les platico Pero creo que sí Son mis favoritos del momento La verdad que me han gustado mucho Con mi niña Se los recomiendo Claro que sí Si tienen la posibilidad De comprarlos O los ven Pruébenlos Si son de otros países Pues coméntenme Cuáles son sus favoritos En otros países Si eres de México Coméntame tus favoritos Para que otras chicas Que son también de México Lean las chicas Que sean de Colombia Cuéntenme cuáles son Sus productos favoritos Coméntenlos ahí abajo Para que así Entre nosotros Nos vayamos ayudando Tanto yo ya les pasé Mis productos favoritos Para las que son de aquí Estados Unidos O si conocen O si alguna de estas marcas Las venden en su país Pues sepan que son buenas Pero pues también les pido Que nos ayudemos Y compartas otras marcas De tu país Pongas aquí en Uruguay A mí me gusta tal crema Tal marca Esto, lo otro y lo otro Aquí en Argentina Me gusta mucho Esta marca de pañales Esta crema para las rosaduras Y así Porque ustedes saben No en todos los países Conseguimos lo mismo Así que no olviden Comentar ahí abejito Para echarnos la mano Entre nosotras mismas Pero bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Este tipo de videos Quería traerles algo diferente Platicarles sobre estas Cositas que me han gustado mucho Recomendárselas Y pues también ustedes Recomiendenme Si son de otros países No olviden recomendar Para las demás chicas No olviden seguirme En Instagram Que es donde les subo fotos En Facebook También ahí les publico Si es que no tienes cuenta Aquí en Youtube En Facebook Ahí les posteo Cada que publico Un video Un vlog Ahí se pueden dar cuenta Que ya subí un video Así que eso fue todo Yo soy Mariana Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Este canal es de vlogs Principalmente Pero pues quería que Compartirles esto Así que nos vemos Para la próxima En otro vlog Ok Bye Chau